Música Quien viene a continuación es Mauro. Mauro trabaja en el equipo de diseño de GeneXus y tiene eso de el gusto por el diseño y aparte poderlo transmitir. Así que les pido un fuerte aplauso para Mauro Penciani. Buenas, buenas noches. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, es un placer estar acá. Es un placer ver tanta gente. Es un placer ver tanta gente joven. Para nosotros que la tecnología y en mi caso el diseño nos apasiona, ver tanta gente joven que quiere venir a aprender y a escuchar y a conversar con nosotros de eso es algo que es impagable. Bueno, yo estoy acá hoy para hablarles de diseño. Me invitaron a hablar de diseño y yo creo que si les pregunto a cualquiera de ustedes diseño, por lo menos una idea tienen. No creo que haya nadie que no sepa qué es diseño. Si hablamos de diseño seguramente se les ocurre que alguna de estas disciplinas. Sabemos que hay gente que diseña autos, hay gente que diseña ropa, y hay gente que diseña muebles, y hay gente que diseña edificios. Si miramos la rambla allá de Positos que se ve, esa rambla en realidad del trazado fue diseñado por alguien, al igual que este edificio. Yo creo que el diseño entonces es algo que conecta las cosas con las personas. Y si pensamos en este evento, en realidad, también este evento fue absolutamente todo diseñado. Desde el mensaje que estamos dando, desde los personajes que aparecen, este escenario, las remeras, y también se diseñaron cosas que no se ven. Por ejemplo, diseñamos cómo iban a hacer las charlas, quién iba a hablar cuándo, cuándo iba a gastar la comida, cómo iban a entrar, dónde se iban a sentar. Todo eso fue diseñado. Y últimamente, cuando me preguntan qué es diseño, siempre es difícil definir diseño. Y en mi vida ha ido cambiando poco a poco. Y creo que si me preguntan dentro de dos semanas, seguramente le dé una nueva definición. Pero hoy, para mí, el diseño es esa serie de decisiones que toman las personas para dar una experiencia. En este caso, estas son las personas que tomaron esas decisiones. Decisiones como, ¿dónde las vamos a hacer? ¿En Kibón o en la playa? ¿Cómo vamos a organizar el escenario? O cosas tan pequeñas como, ¿cómo vamos a pensar la tipografía, o los colores, o el diseño, o cómo lo vamos a comunicar en las redes? Así que primero, un aplauso para todos ellos, que son quienes han hecho que el desprogramate sea la experiencia que estamos teniendo hoy y todos en este momento. Pero, en realidad, el desprogramate es un evento de tecnología. Así que la idea es hablar un poco de el diseño en relación con la tecnología. A mí me está gustando definir el diseño en este momento como esa capa que separa a las personas con las tecnologías. Esa capa delgada que separa o conecta a las personas y la tecnología. Sin duda que ustedes ya han escuchado hablar un poco de eso. Sin duda que han escuchado hablar de diseño digital, o de diseño de interfaces, o de diseño de experiencia de usuario, o UX. Y sí, la disciplina es esa. Es experiencia de usuario. En inglés se dice user experience, y por eso la U y la X. Y es eso. Es lo que diseña y pone en contacto a las personas con la tecnología. Pero la tecnología sigue siendo como algo abstracto. ¿Qué es ponerme en contacto con la tecnología? ¿Qué es la tecnología? La experiencia de usuario lo que hace es ponernos en contacto con los aparatitos, digamos. En realidad, los aparatitos no me gustaba. Poner en contacto con los dispositivos. ¿Y qué son los dispositivos? Bueno, básicamente, por ejemplo, celular. ¿Quiénes de los que están acá no tienen celular? Que levante la mano. Ok, nadie no tiene celular. ¿Quiénes de todos los que tienen celular no lo trajeron o se lo olvidaron en casa? Uno. Bueno, eso nos da una pauta de lo importante que está haciendo para hoy, para todos nosotros, el celular. Venimos con el celular. Salimos al almacén de la esquina con el celular. Y el diseño es eso, lo que nos pone en contacto con el celular. Esa capa que intermedia. Pero en realidad no estamos en contacto solo con el celular. Estamos en contacto con muchos dispositivos. Por ejemplo, ¿quién tiene en su casa una tablet? Levante la mano. Muy bien, tienen tablet. ¿Quién tiene en su casa una compu? Muy bien, un montón. ¿Quién tiene en su casa una tele conectada a internet? Un Smart TV. Todo el mundo. ¿Quién tiene en su muñeca un Smart Watch? Un reloj conectado al teléfono. Bien, un montón. ¿Y quién tiene en su casa un parlante inteligente? Muy bien, un montón. Para los que no saben, los que hicieron así y después dijeron no, no sé si es eso, les cuento. Este es Amazon Top. Es el parlante inteligente de Amazon. Está en el mercado hace pila. Está siendo bastante popular. Es un dispositivo bastante barato. Y como ven, a diferencia de los demás dispositivos que mostramos recién, este dispositivo no tiene pantalla. La forma de interactuar con este dispositivo es a través de la voz y es a través de estos asistentes virtuales. Seguramente ya los conozcan, pero se los presento. El primero es Siri. El segundo es Alexa. Es el asistente virtual de ese dispositivo. Está el asistente virtual de Google, que no tiene nombre. Se llama Google Assistant. Y Cortana, que es el de Windows. Si tienen un PC con Windows, seguro que pueden interactuar con ellos. Lo interesante de esto es, yo me relaciono bastante con Alexa. Digamos que hemos establecido un vínculo. Al principio nos peleamos bastante. O sea, sobre todo yo con ella. Terminaba tipo, porque no me entendía, porque no me... Hacía lo que yo quería, pero últimamente nos estamos entendiendo y nos llevamos bastante bien. Yo cuando voy a trabajar tengo 20 minutos y generalmente utilizo Siri para pedirle que me diga la agenda del día, por ejemplo. Yo le digo, Siri, ¿qué tengo para hoy? Y ella me repite las reuniones que tengo en el día, con quién, a qué hora. La utilizo también en el auto para hablar por teléfono. Le digo, por ejemplo, Alexa, llamá a papá en WhatsApp. Y Alexa sabe de mi lista de contactos quién es mi papá y lo llama en WhatsApp. Y yo puedo ir manejando sin tener que agarrar el celular ni sacarlo de la mochila. Y hablar manos libres sin sacar la vista de la carretera con mi viejo. Más adelante, Sebastián y Sabrina les van a hablar un poco más de todos estos asistentes y cómo funcionan. Y hay mucho para aprender ahí. Lo interesante de estos asistentes es que están en todos los dispositivos que mencionamos antes. Estos asistentes están en la televisión, están en el reloj, están en el celular. Y ahí es donde aparece un patrón, que me parece que es de los patrones que están siendo fuertes en este momento y los que van a tener fuerza en el futuro, que se aplica al desarrollo de experiencias de usuario. Que es que la experiencia de usuario está siendo independiente del dispositivo. Es eso que yo puedo tener Alexa en mi celular, pero a la vez en el teléfono, pero a la vez en el auto, pero a la vez en el laptop. Y se da un fluir de mi experiencia a través de esos dispositivos. Otra característica que también vemos es que Alexa está interconectando diferentes servicios. Yo le puedo decir a Alexa qué tengo para hoy en mi agenda y yo mi agenda la tengo en Google. Perdón, Alexa, no, Siri. Le puedo decir a Siri qué tengo hoy en mi agenda. Mi agenda yo la llamo a Google, pero Siri puede contactar con Google para saber qué tengo en mi agenda. Siri puede saber mis contactos, que yo también los guardo en Google, y usar WhatsApp para llamar a mi viejo desde el auto. Entonces, lo interesante es que esas experiencias están dando, interconectando diferentes servicios. Hay un señor que se llama Bill Buxton, que es de las mentes más interesantes que están pensando sobre experiencias de usuario en este momento. Le recomiendo que los busquen en Google. Y él dice que la experiencia en este momento no es acerca del dispositivo, que el dispositivo, el teléfono, es un personaje secundario en este relato. Que en realidad la experiencia se da en el flujo, en el contexto. Para entender un poquito más esto, les voy a contar una experiencia. Cuando veníamos para acá, con Ine, que estaba por allí recién, o con José, pongamos José que ahora la veo ahí, que está filmando. Veníamos para acá y dijimos, vamos en Uber en vez de irme en auto, porque como nos vamos a ir a tomar una cerveza después para sacarnos todas las tensiones de los últimos días del desprogramate, vinimos en Uber. Entonces, estábamos en la oficina, llegó la hora, abrió el teléfono y le pedí a Siri, Siri precisó un Uber para ir a Kibon. A partir de ese momento, Siri empezó a bajar para mí, yo cerré las cosas, fui al baño, y en un momento me llega una notificación en el reloj que dice, Pablo, el chofer de tu Uber está a cinco minutos en un auto blanco con matrícula tal. Perfecto, nos aportamos con José, bajamos, Pablo está abajo, subimos al Uber, hola Pablo. Y ahí agarré el teléfono y hice tres cosas. Primero, una canción que estábamos escuchando en la computadora del trabajo, la puse en mi celular y la empezamos a reproducir en los parlantes del auto de Pablo. Segundo, compartí mi ubicación, el trazado por donde íbamos a venir hasta Kibon, y el tiempo real y el tiempo estimado de llegada desde Uber con Gabriel para coordinar la llegada al desprogramate. Y tercero, dividí mi tarifa con José para que una vez que terminada nos cobre por separado. Llegamos a Kibon, bajamos del auto, gracias Pablo, terminó el servicio, terminó la experiencia, Uber nos cobró, nos llegó un mail, perfecto. No hubo ningún problema, de vuelta. Lo que conté fue una experiencia que tuvimos con la tecnología, usando diferentes dispositivos, usando diferentes servicios interconectados, para tener una experiencia sin fricciones, sin problemas, y nos resolvió un problema. Esos son los tipos de experiencias que creo que se van a seguir dando en el futuro. Que van a seguir conectando tecnologías que ya existen, tecnologías que están a la mano, de tal manera que nos den una experiencia nueva, y entonces me parece que las nuevas experiencias van a ser como una nueva conexión de esos dispositivos y servicios que están ya disponibles. Si analizamos esa experiencia, pasan cosas fantásticas. Desde que yo aprieto el botón para pedirle a Siri y lo suelto, se desencadenan un montón de servicios que permiten que la experiencia sea fluida. Servicios muy complejos, pero que para mí, en mi experiencia, son súper simples. Pero servicios que abarcan desde reconocimiento de voz, Sebas nos va a contar más cómo funciona, para entender con una palabra cuál es la intención que yo quiero y qué es lo que quiero hacer. Quiero un Uber que me lleve al Kibon. Servicios de localización para saber dónde estoy yo, servicios para identificar qué es Kibon y dónde queda, servicios para identificar todos los conductores que están cerca de mí y conectarlos y mandarle para que alguien acepte y me venga a buscar. Un montón de servicios que, interconectados, dan esa experiencia. Entonces, como decía, para mí, hoy en día, el diseño es esa de cada capa que conecta a las personas con la tecnología. Y el mañana está llegando y las tecnologías ya están acá. Muchas tecnologías que nos van a dar las experiencias del futuro próximo ya están acá. Javier nos contaba sobre inteligencia artificial y visión de máquinas y machine learning. Sebastián y Sabrina nos van a estar contando sobre chatbots y asistentes virtuales y cómo interactuar con ellos. Nos van a estar hablando más adelante también de tecnologías de Android y iOS. Bruno nos va a estar contando de misión de máquina también y cómo interpretar las máquinas pueden ver. Pero el desafío es, como diseñadores, cómo lograr generar experiencias que sean, para nuestros usuarios, significativas. Yo creo que muchos de ustedes acá van a seguir más adelante carreras de diseño, carreras de programación, de repente van a trabajar en testing o en investigación o van a trabajar en cosas en tecnología que hoy ni siquiera existen o no tienen nombre. Pero cuando vayan a tomar esas pequeñas decisiones que afectan la experiencia de los usuarios, no se olviden que la tecnología es importante, no se olviden que el diseño es importante, pero no se olviden que al final del caso lo más importante siempre son las personas. Así que, bueno, muchísimas gracias y arriba.